Salmo 12 Salva, oh Jehová, porque es acabar los misericordiosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas, que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. Cercando andan los malos, mientras son exaltados los más viles de los hijos de los hombres. Salmo 12 Jehová, sálvanos, sálvanos de los malvados, sálvanos de los impíos, sálvanos de la lengua mentirosa, sálvanos de los falsos. Esta es la petición que David hace. Los hombres, hoy en día, más que cualquier momento de la humanidad, más que cualquier tiempo de la historia de esta tierra, podemos ver la maldad, el engaño, la mentira, el fraude. Esta es la petición de David y es la petición que debemos nosotros también realizar hoy. Que Jehová nos salve de la lengua engañosa, de los mentirosos. Nosotros debemos buscar la verdad. La verdad está solo en Jehová. Debemos ser ciertos, debemos ser confiables, debemos ser de palabra. El Señor, nuevamente, como hemos visto en los últimos años, castigará al impío, defenderá al pobre, defenderá al humilde. Aunque estén los malvados cercando, aunque estén alrededor buscando caer y hacer caer al creyente, el Señor sabe todas las cosas. Y las palabras de Jehová son puras. Las palabras de Jehová son verdaderas. Y Él hará seguro el camino del creyente.